Estamos. ¿Quiere hacer la introducción de usted? No, nada más estaba diciendo hola. Hola a todos, Carlos y... Mariel. De nuevo con otro video. Probablemente el título de este video va a ser Mariel te enseña cómo conseguir feedbacks en una cuenta nueva gratis. Así como... Bueno, lo que pasa es que yo le contaba a Carlos que obviamente como uno tiene cero feedback, digamos, y no todos, de 10, uno tal vez te dejará un feedback, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo quería como tener algo más, no solo uno o dos, que era lo que tenía. Entonces por ahí como que vi un video donde uno compraba cosas de 5 dólares, 1 dólar y todo, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, eso es demasiada plata. Entonces me fui y puse como stickers o uno puede poner así como pines o lo que sea. ¿En dónde pone eso? En Ebay. En Ebay. Usted pone como stickers y pone que lo... Y pone arriba como que lo ordene del precio menor. Ajá. Al precio mayor. Entonces te va a salir que todos los stickers, por ejemplo, son en... ¿Cómo es que se llama esto? En subastas. Ajá. En subastas. En bits. Entonces usted generalmente ponga cero coma diez centavos porque más o menos eso es lo que rondan. Y si alguien te la gana, entonces usted le pone cero coma quince o un máximo de cero coma veinte. Pongo yo la vez pasada la perdí por un centavo. Alguien apostó cero coma veintiuno. Sí, los más están ahí esperando. Pero pues es uno te... Hay miles más, entonces no te vayas a gastar un montón de dinero. Entonces por cada un dólar puedes tener cinco feedbacks. Y obviamente tienes que fijarte que el vendedor ve al perfil del vendedor y ves que el vendedor sí deja comentarios. Ajá. Y si no, pues escríbele, escríbele, por favor déjame un feedback positivo y ellos te lo dejan. Y así te sale súper barato. O sea, por un dólar puedes tener hasta cinco feedbacks positivos. Algo muy importante, entonces voy a hacer como un pequeño, ¿verdad? Y como una análisis de lo que usted dijo. Es vea, como uno de cada cuatro ya siendo un poquito más exacto, le deja a uno un feedback, ¿verdad? Entonces hay que hacer bastante, como unas cuarenta ventas para tener diez feedbacks, más o menos, ¿verdad? Ya con números más... Ahora, este, muchos de ustedes se preocupan por, ay, es que no tengo feedback, nadie me va a comprar a mí. No, eso no. Eso no es cierto porque, por ejemplo, ustedes pueden ver mis videos en Stealth Account, cuando empecé yo con mi Stealth y subí como tres videos, cuatro videos en esos días, así, literal. Pueden ir a ver a mi historial y ver siete ventas y les muestro las ventas, ocho ventas y muestro, entonces, con cero feedback, ¿verdad? Entonces no es como que se va a acabar el mundo si no tienen feedback, pero, obviamente, si tenemos cien feedbacks, es mejor que tener uno de feedback. O si alguien te deja algún negativo y tienes muy poquito, entonces, obviamente, te va a afectar la calificación, entonces, empieza a comprar los stickers o cualquier cosa de centavos para que te suba la calificación, como a una muchacha que le pasó acá. Ah, sí, a Yadiel. A Yadiel. Entonces, a Yadiel le dije, compre stickers y compre cinco, te cuesta un dólar y te va a subir el feedback. Ya no lo sentís tanto, el negativo. Entonces, obviamente, entre más feedbacks, eso es indiscutible, mejor. Pero no por eso no se detengan desde el dropshipping, ¿verdad? Que eso no los detenga. Igual, o sea, yo eso lo hago como tres al mes. O sea, hago tres compras al mes y me dejan tres al mes más los de los clientes. O sea, no es algo que yo esté pensando, es cuando me acuerdo yo, ah, voy a comprar stickers. Sí, es como, bueno, ya hice todas mis órdenes, ya publiqué, ya enlisté. Esas son las cosas más importantes, ¿verdad? Enlistar todos los días y si tienen ventas, hacer las ventas, ¿verdad? Procesar las órdenes. Después de eso es como, bueno, quiero hacer algo de dropshipping porque me quemo de ganas, mi tienda apenas está comenzando a crecer. Y bueno, vaya, compren feedbacks. Eso es muy importante, no pueden hacer 100 feedbacks así. Ah, sí. Eso es muy importante. Es poquito, porque si no se dan cuenta. Sí, exacto, déjeme aclarar, porque eso no es como que, así estoy, puede que no me suspendan. Entonces, voy a comprar mil. No, soy 100% seguro, porque ya le paso a un amigo, o no voy a decir nombres, compro feedbacks demasiados y es como, bueno, eso es feedback, manipulation. Manipulación de feedback. Adiós. Entonces, háganlo suavecito debajo del radar. Mándenlo a una dirección en Estados Unidos. Ahí escojan una al azar, pongan ahí Google Maps y ponen, no sé, alguna dirección que les guste y manden el producto, esos stickers, esa dirección. Y alguna persona de Estados Unidos le va a llegar a una cajita de stickers y le vas a alegrar el día, ¿verdad? Entonces, por 20 centavos de una cajita de stickers que viene de China. Ah, bueno, muy importante, tenés que fijar que le diga free shipping también, ¿verdad? Ah, oh. Que después te toca pagar el shipping. Ah, entonces, básicamente es, se puede comprar feedbacks muy baratos, ella vio que habían videos que decían de 2 a 5, ¿de cuánto? De 2 a 5 dólares. De 5 dólares, 1 dólar, 3 dólares. Seguramente la madre recomendando la pague, así, compren estos productos, eran los de ellos en el video, no sé, como algo así, ¿verdad? Pero, entonces, bueno, de hecho yo he comprado feedbacks muy, muy bajos, o sea, también 10, 15 centavos, que se me ha olvidado totalmente hacer un video de eso, que uno puede comprar feedbacks. Entonces, bueno, gracias a usted que mencionó eso, me acordé, usted lo explicó, pueden comprar feedbacks, no compren muchísimos, vayan despacio, no se pasen con eso, no lleguen a hacer feedback manipulation. Igual no significa que van a vender más, o que van a vender menos, digamos. Eso va a ayudar a su imagen de la tienda, cuando la primera meta, 10 feedbacks, siguiente meta, 100 feedbacks, y de ahí unos 250, y si después de ahí mil feedbacks en una tienda, después de mil, están listos, ya son cualquier otro dropshipper de calidad, sigan haciendo bien, tomen nota de todo lo que decimos, porque así es como lo van a lograr, y ¿algo más que quiera agregar? Se viene, ahora sí, otro video que hemos estado preparando, es su avance desde que llegó a Nicaragua. Hace qué, cuatro días, cinco días. Hace, ajá, entonces, pero ya, dígan, ¿tuvo resultados o no? Sí, sí, claro. Perfecto. Entonces, déjalo ahí, porque vamos a hacer otro video en eso. Vale. Entonces, por favor, denle like. Suscríbase, comenten. Y comenten. Hasta luego. Bye.